En Morelia, el Pleno del Congreso de Michoacán entregó la condecoración centenario de los sentimientos de la nación al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano. La condecoración consiste en una medalla de oro de 18 quilates con la figura del héroe de la independencia originario de esta ciudad, José María Morelos Zipabón. Agradezco profundamente al honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo la alta distinción de la que me hace objeto para otorgarme la condecoración bicentenario de los sentimientos de la nación en recuerdo y reconocimiento de aquel documento redactado por nuestro héroe insigne José María Morelos. Desde la tribuna del Congreso de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano comentó acerca de los recursos propiedad de la nación como lo es el petróleo. Que tengan presente la responsabilidad que nos representan estos legados a todos los mexicanos de hoy, que cumplan con su alta responsabilidad de no abrir fisuras en nuestra ley suprema que puedan significar riesgo de disminución de los espacios y capacidades de ejercicio de la soberanía de la nación. El evento estuvo encabezado por el gobernador del estado, Jesús Reina García, y el presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, y contó con la presencia del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno y ex gobernadores de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.